Muy buenos días, amigos televidentes. Estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal CreaciónTW.icono para YouTube Acupuntura.severino. Hoy tenemos un programa de lujo, un programa para todos ustedes. Una receta para el sistema nervioso. A la persona que tiene el sistema nervioso un poco descontrolado, es importante que abandonen las carnes rojas y coman más carne de aves y pescado y fruto seco. No coméis el producto lácteo ni carnes rojas. Es un consejo gratis que se lo estamos dando. Tila aromática para el sistema nervioso. Según dicen los datos científicos, sirve para el sistema nervioso, dice cuatro cucharadas soperas de tila. Una naranja. A una naranja se le saque el zumo. Para que dé más zumo, yo he dicho en otro programa que es importante, es importante darle un baño de agua caliente casi por 30 segundos. ¿Eh? Para que suelte mucho ácido. Un limón. ¿Eh? Un limón. ¿Qué vamos a echar de limón? La cáscara. Se lava. ¿No? Bien. Medio litro de jugo de uva roja. Ya ustedes saben que la uva no se pierden ni la piel ni la semilla. Ojo al loro. Una rama de canela. Medio litro de agua. Al fuego. ¿Eh? Al fuego. Hervir, hervir el agua con la rama de canela y la cáscara de limón durante tres minutos. Poner la tila en una tetera. Es decir, que hay que ponerla ahí. Después de cinco minutos, colarlo. Se cuela todo. ¿Eh? Todo se pasa por un colador. Esto es tila aromática para el sistema nervioso. ¿Vale? Vale. En el programa anterior sobre la banana, la piel, pueden colocársela en la piel por 20 o media hora y dejársela ahí para que para tener la piel más deshidratada y comer y tomarse el batido de banana, como yo le expliqué en el programa anterior. Vamos a pasar ahora al punto uno de riñón que está en la planta de los dos pies. Flexionando los pies. Observen. Así, ¿ve? Entonces, aquí tenemos el punto uno, que es el punto viento, punto primavera, punto ácido, punto verde, que representa el hígado. El uno que está en el mediano de riñón. Dice que es el punto pozo. Punto uno. Mientras el punto dos de riñón es el punto manantial y el tres es el punto arroyo. Y el punto siete de riñón es el punto de embarcación. Y el punto mar es el punto diez. Y el punto fuente, fuente, es el punto tres riñón. Que viene siendo tierra. El que tonifica la tierra del mismo polo está tonificando a todos los yin de la tierra, que tiene el punto tierra. Y el punto de hendidura o punto de alarma es el cinco de riñón, que se llama el punto de urgencia también. Bien. Ese punto uno de riñón es importante colocar una aguja pequeña y fina. En ese punto. El punto uno es el punto de dispersión. Que es el punto de entrada. Mientras el punto veintitrés, que está aquí arriba, es el punto de salida. Por ahí que sale la energía de riñón en el horario de máxima energía. Es un punto que nosotros podemos tratar para aquellas personas que tienen ansiedad, alteraciones visuales, ataques directos del viento. Personas que le aumenta, aumento de la temperatura de la planta de los pies. Personas que tienen colores, cólera, personas que están afónicas, personas que tienen epilesia, epistasis, estreñimiento, hernia, hinchazón de la garganta, infección urinaria, inflamación del dorso del pie, insomnio, lengua seca, mareo, menstruación irregular, parálisis de la pierna. Personas que también tienen dolor de cabeza, combinado con el cuatro intestinos gruesos y tendencia de estómago, diarrea, defecaciones difíciles, convulsiones infantiles, etcétera, etcétera. Es el punto uno de riñón que representa los riñones al hígado porque es un punto viento, un punto verde, un punto ácido, un punto primavera. Vamos a hacer una pequeña pausa y en tres minutos regresamos.